Bueno, es que quiero jugar el... ehh... ehh... el video de ya guau guau. Jajajaja AAGH Markus UHHH, EO YAAH AAAAAH UN HIJU JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Bueno, ¿Sabés que? Tengo tanto cansancio que le pongo alegría a la situación! Guau! jajajaja jajajaja oye que era un cuerpo con su delongue bienvenida esperado bienvenido a los pastores empece bogeado aqui con el gorrito y aqui con el patita media muera pero media mala y estoy aqui en el suelo aiii estoy hasta la madre estoy hasta la madre col tío no 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 el ojo del nico 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 no que resumos te saltaste y se veia tu ojo todo dando vueltas como loco patita buena pero patita media mala y tu herias gorrita y yo seria hanky yo soy hanky empecemos la follada y me bugeo con el leo en la puerta uy voy a salir para aca y no pasa nada yo quiero screamer yo quiero screamer tambien estamos peleando quien se gana una screamer un saludo un saludo para el canal del leo que se llama aqui no hay nada un saludo para el canal del leo que se llama leonati leonati el ritorn oh retornable y no encuentro la salida ajale ajale en hd o no jajaja yo quiero ver el lander el lander el lander se para ahi el lander sale ahi pasa 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 pero pasa ay con refugiao el lander se fue no lo vi no lo vi dale que lo siento que queria ver el lander acá en teletube matalo 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 vos tenia arma matalo es el pene la mesa esta flotando la tele la tele esta flotando la tele esta flotando la tele esta flotando me va a sacar una una grove soy hardcore no nada ya se esta huillando ahi esta la grove ahi esta la grove me hagan sol que me esta pegando algo me esta pegando hay un lobo hay un lobo hay un lobo hay un lobo ahi no mira como se me guiaba pero yo tenia el rojo yo tenia el azul yo tenia el azul ah cabro puliao le queria hacer la moda ah la escribe la escribe la escribe la lucha libre esta huella conoce el leo la conoce el leo la conoce el leo la conoce el leo sale su foto perfil el juez de la lucha libre nos viene siguiendo la lucha libre la lucha libre la WXE no se me cerrará salio el leo como que leo cabro culiao esta en una mesa si se acabo el mapa te juro que me enojo si se acabo el mapa te juro que me enojo a vos te agarro chuchao porque te vay sos ya vos por usted por ese hueá penca ahhh no veo la hueá mala no se las recomiendo a la mierda ya yo creo que me voy a quitar de acá chao se supone que era un gm y al final era un mapa de terror parece ya va para acá oye ya va para acá oye este huella esta en el techo pero parece que no hay skrimer para acá no es como pura ambientacion y guay guaita y se pega que fue eso que fue eso no vi nada no lo vi we me lo perdí por la me asusto este hueá me asusto el nico culiao 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 un huevo esta en el water no 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 y en este no y en el otro si esta en el water no esta no abre po weon no se porque esta se cierra alguien cago una llave si alguien cago una llave como hasta cague una llave en segunda vez en tu puta vida cagaste una llave vamonos por aquí ii vamos por aqui Really te rompe esta hermosa la huelta la tengo ayyy alguien dejó una llave en el escusados comentizzy alguna vez en tu puta vida el tema como mucha llave en el escusado el tema como es esta jak ya soy emo y es por la puerta roja que falle estoy metiendo la llave en las raja y los colores que vamos a hacer esta noche son en naranja, en naranja, en naranja en naranja, en naranja, en naranja y si tu tienes suelta la caja pero bueno yo un avión reculiao me dio al principio el mapa po weon puta el weon se subía al techo de nuevo los weon bugeados ya vamos bugeándonos vamos bugeándonos y me bugeé con esto ya este weon es en el techo y este entre medio este weon Dylan salta con ese salto con gracias ya te dejé la llave we señor chucha ya vamos no yo voy a buscar la otra weon ya la tengo la tengo no te preocupes yo voy a buscarla jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj mira como tirito weon y la pantalla me tirito weon y ahora es me buggean, el nico el maestro buggeando en las puertas weon y porque se llega a la caja? es por weones no no, hay una pantalla ahi jajajaja no no me bugge hay una pantalla ya, no te dejas pasar a la puerta como que yo weon? hay algo atras de ti con recorrer con recorrer con recorrer con recorrer con recorrer de mi mano no corregir tanto en el centro de la puerta no sé qué es la web no quiero que me escribiera hoy no hay amatado por acá se parece no se parece se parece o se elegir la escuela de la escuela de silent hill y ya tu escapaste se acabó se acabó no le he decidido no le recomiendo esta wea y dijo que el mapa iba a ser re bueno y dijo el mapa que iba a ser bueno no si es de terror mira nos buggeamos al final nego culiao chupa la tola que no podi wea siempre cuando abrigo un mapa de terror pasa lo mismo con este culiao wea no le recomiendo a esta wea no se la recomiendo se salio con clipes maricón chau chau Nahis viene 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 vie ahí viene weerón lige o oh me buye caramelos Esto huele un negro weon Digo tu familia, me da noto Digo tu familia, me da noto Digo tu familia, me da noto jajajaja, que como esta cantando Nicky, mi natch Lo malo que no tiene el copy No tiene el copy, pero... ¡Los vemos rápido! ¿Que wea? Por que no funcionan las putas canas, por ahí venid aca a ver si te funcionan las camaras por favor Dale... De verdad, de verdad, de verdad A ver, aprieta tú, aprieta tú ¿Por qué ahora funciona? ¿Para ti se te ve la mira con el mentito? ¿Por qué ahora funciona? ¿Por qué llegué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no funciona conmigo? ¿Por qué no funciona conmigo? Si esa polla, arregla la cámara y no el guardia, me río, güey Mira, a ver, Dylan, arregla la cámara Te arregló la cámara, ¿cierto? Si te arregla la cámara, sí, güey ¿Se la arreglaste? No, güey Güey, el peor guardia Despedida la primera noche, güey Mira, puta, cámara y mierda A ver, tenés que ir con las luces Toma, güey, oh, no Ahí, ahí, ahí Uno, dos, tres, cuatro Ya no te dile Ya no te dile Uy, güey, oh, no Se asusta Uy, el guan desgraciado, ¿cómo pasó? Corriendo, la guan desgraciado, ¿qué pasó? Debe estar por acá El Iván, ¿cómo pasó? La guan desgraciado, la guan desgraciado La guan desgraciado El co-co-roco Dale, guan desgraciado Dale, guan desgraciado Uno, dos, tres, cuatro No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Me mató lo pagando a Stajx Se puso a bailar solo Guan, ¿qué estás haciendo? Lo maté una gana Vuelta la cámara, corre Corros, ¿qué pasa, güey? ¡¿Qué está pasando?! ¡No sé! ¡Está gritando todo, güey! ¡Qué onda cagá! ¡Qué onda cagá! ¡Qué onda cagá! ¿No te has coreo, güeyón? Se llama el Portal Portal 2 cores ¡No! ¡Qué onda cagá, güeyón! ¡Oh, ya! ¡Se puso a hueón! ¡De juego! ¡Acá, acá! ¡Acá! ¡Acá! ¡Nigo, nigo! ¡Saca a esa, güeyón! ¡Sí, piso la puerta! ¡Me piso la puerta! ¡Corre, acá! ¡Corre, corre! ¡Corre, corazón! ¡Corre, corre, corre! ¡Esto es re, esto es re, güeyón! ¡No! ¡Está la cagá! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué puso?! ¡¿Qué puso?! ¡Wey! ¡Criple! ¡¿Qué pasa, güeyón? Están todos importantes por el poder... ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé!!! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé! ¡Me pillé! No, la bomba, la bomba La bomba Que buen sirve Freddy de uno Freddy sacaron un Freddy de uno Nooo No, no, no No, pero ese buen esta muriendo visible Aprieta Z Que hueon Es un huevo Dale clenad al tiro Dale clenad al tiro Aprovecha que esta rápido Dale clenad Sigue matandome Sigue matandome La misma del video La misma del video No No Mata al segundo Stigrid 20 veces Pero al servidor no Pero que huea No 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 Le fue Ahí paso Le fue No Le fue ¿Estas poniendo hueones acá? ¿Dónde estas? ¿Dónde estas? ¿Dónde estas? ¿Vos sos 10.000 Freddy? No sos 10.000, pero sos 5 Se murieron Se murieron Los mataron ¿Por qué? ¿Por qué te vieron los Freddy? Porque los mataron Es super hermoso de verdad Deja de poner Freddy No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada Dale Koan El